Hola niños y niñas del cuarto grado de la unidad educativa Valle de Bejuma, su maestra María Romel y Segovia. En el área de ciencias sociales vamos a aprender un poco del descubrimiento de América. El cuento del descubrimiento de América. Hace muchos, pero muchos, muchos años existía un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Él soñaba con descubrir nuevos lugares. Quería llegar a un lugar llamado la India. A él le gustaba mucho viajar en barco, pero no tenía dinero para pagar sus viajes. Así que le pidió ayuda al rey de un país llamado Portugal. Pero él le contestó que no. Cristóbal Colón se puso triste, pero no se rindió. Y fue con los reyes de otro país llamado España a pedir ayuda. Los reyes Isabel de Castilla y Fernando Aragón le dijeron que sí lo ayudarían para viajar. El 13 de agosto de 1492 salió del puerto de Palos junto con 90 hombres en tres barcos llamados La niña, la niña, la pinta y la Santa María, en busca de nuevos países. Cristóbal Colón y su tripulación duraron muchos días y muchas noches navegando en el océano y pensaron que estaban perdidos en el inmenso mar. Estaban cansados de pasar tanto tiempo en los barcos y querían pisar tierra firme. Pero el 12 de octubre de 1492, uno de los navegantes observó a unas aves en el cielo. Subió a lo más alto del barco y observó una isla. Después de esto gritó ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Fue en ese momento cuando Cristóbal Colón y su tripulación descubrieron el continente llamado América. Este descubrimiento ayudó a unir a muchas personas de todo el mundo y es conocido como el Encuentro de Cultura. Después de esto, Cristóbal Colón regresó a España victoriosa. Es por eso que cada 12 de octubre festejamos el descubrimiento de América, el continente donde tú vives. ¿Y tú? ¿De qué país del continente americano eres? Recuerda realizar las actividades que se encuentran en nuestra guía y en la planta del ser humano.